Buenos días, ansias de la pesca. Hoy estamos en la ciudad imperial. Hemos venido aquí al río Tajo, a su paso por Toledo. El río va tranquilito, como era de esperar, porque como no llueve, pues es lo que hay. Y ahora os voy a enseñar el puesto y el montaje que he hecho para la caña de feeder. Que hoy voy a pescar al feeder, a ver si consigo sacar algunos barbitos que pueblan estas aguas. Bueno, aquí está el puesto. Como veis, no se puede venir más sencillo, como a pasar un domingo en el parque. Hoy finalmente voy a probar los cebadores que he hecho, a ver qué tal me van. Como veis, el montaje es muy parecido al de Car Fishing, con la salvedad que aquí tengo una pequeña bolita de goma para evitar que el cebador me suba más de lo debido. Y ese es el recorrido que el pez tiene hasta clavarse. Luego un esmerillón, el top para evitar el golpeo, un bajo de línea de 60 centímetros y un anzuelo del número 8. Que hoy el cebo va a ser especial y lo enseñaré al final de la jornada. Así que voy a proceder a hacer el primer lance y a ver qué tal se me da. Bueno, ya estamos en acción. Antes no lo he dicho, el cebador que he puesto es de 40 gramos y lo tengo en plena corriente, muy cerca de la orilla de enfrente. Y de momento no se ha movido. Así que ahí voy a hacer el cebadero. ¿Dónde están los dos árboles estos? A un par de metros de la orilla de enfrente de donde estoy tirando. A ver si hay alguna picadita. Que los peces ahora están fríos y es más complicado. Que los peces ahora están fríos y es más complicado. Que los peces ahora están fríos y es más complicado. Gracias por ver el video 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 A ver si veía otro puesto Y venga aquí me encuentro con este espectáculo Y el segundo Pero yo Queda quieto Así que vamos a liberar los bichitos Y hoy como es el último día Y hoy como es el último día nos vamos a quedar hasta las 7 Y hoy Y hoy Y hoy Y hoy Y hoy Espero Espero que se esté viendo Un kilito y medio Y hoy Este lo voy a liberar ya mismo Y hoy Y hoy Y hoy Y hoy Y hoy Y hoy Aquí está, lombriz de tierra, el cebo más viejo del mundo, y como veis, aunque no es su temporada, porque este cebo es mejor en marzo, abril, mayo, ahora también funciona, en pleno invierno, con 2 o 3 graditos, así que ya lo sabéis.